¡Suscríbete! Buenas noches, eres mi invitado. Te lo agradezco, pero estoy bien, ¿de acuerdo? Estoy bien. Pues hoy no te vas. Decidido. Díselo a tu familia, anda, para que no se preocupen. Ya he hablado con ellos. Solo tengo a mi hermano y a mi prometida, a Hassal. No les he dicho lo del disparo para no preocuparlos. Bien pensado. Pero... ¿y cuándo será la boda? Dentro de tres días. Será en el barrio, algo sencillo. Ya está todo listo. Sí que falta poco. Si queréis, estáis invitados. Me iba a Estambul en un par de días, pero... me quedaré por ti. Me gustaría mucho conocer a tu prometida. Con un poco de suerte, lo harás. Dime algo bueno que haces. Después de mucho buscar, lo hemos encontrado. Está en una clínica en Seferizar. Muy bien. Tú te encargas, ¿no? Desde luego, señor. ¿Lo han encontrado ya? Sí, ya lo tienen. ¿Quién es? Ya nos enteraremos. Que aproveche. No, 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 no. No, no. Calma, calma. Tenemos que charlar contigo. Junaid, date prisa en encontrarlo. Asis debe de estar a punto de echarle el guante. Rápido, vamos. Rápido. Es culpa tuya. Es por tu culpa. Te dije que lo dejaras todo y te centraras en lo de Kios. Pero parece que todo este asunto te queda grande. Calla, Daphne. Basta. Ojalá lo encuentre, Junaid. Porque tu madre te matará antes que Asis. Chaval, ten en cuenta que ya estoy mayor. No me agotes. Ahora vas a decirme para quién trabajas. ¿Quién ha querido matarme? No lo diré. Me matarían. Me matarían. Dices que ellos te matarán. Yo no lo haré. Pero puedo hacerte cosas que harán que te tires a mis pies y me supliques que te mate. Dime para quién trabajas. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Que me lo digas! Sinan... 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 Sinan de Mirolo me contrató. Sinan de Mirolo. Has demostrado tener valor viniendo a mi casa. Bueno, así te devuelvo la cortesía. Yo no he ido a visitarte nunca. Pero enviaste a tu hijo. A Sinan. Supongo que fuiste tú. ¿Quién lo mandó a él? Y he pensado devolverte la cortesía. Estas... Visitas son demasiado frecuentes. No me gusta nada verte tan a menudo. Además, no has sido sinan. ¿Cómo sabes que ese hombre no te ha mentido? Es un completo desconocido. Ay, Yanan. Los dos sabemos que eres demasiado inteligente para contarme unas mentiras tan simples. El cumplido te lo agradezco. Pero no fui yo. Si hubiera sido yo la que orquestó todo esto, ahora mismo estarías muerto. Yo no dejo cosas a medias. Como, por ejemplo, lo que le hiciste a Nash. Eres el hombre más insistente que conozco. Mira. Lo que hizo Nash fue abandonarnos a todos. Y más que a nadie, mi hijo, que la quería muchísimo. Mentiras. Mentiras. Y más mentiras. Estas visitas inesperadas no me gustan. Venga, vete. Por favor. De acuerdo. El día en que me devuelvas a Nash. Viva o muerta. Serás la última persona que querré ver. O mejor dicho, yo seré la última persona que querrás ver. ¿Qué voy a hacer? Ya basta, Sinan. ¿Me estás mareando? Mamá, escúchame, por favor. ¿Se te ha ocurrido pensar en lo que podría pasarle a Bural por tu culpa? ¿Eh? Asís podría matarlo. Me vas a volver loca. ¿Qué habías planeado con ese cerebrito tuyo, eh? ¿Y qué iba a hacer? Dime. ¿Esperar a que viniera y lo matara? Lo que he hecho, lo he hecho por él, ¿está claro? ¿Lo entiendes? Si vuelves a cometer el más mínimo error, te borraré del mapa, sin dudarlo un momento. ¿Lo entiendes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dale, bueno! ¿Qué ha pasado? ¡Dale, bueno! ¡Dale, bueno! ¡Gracias!